Un intenso operativo policial que tenía como objetivo dar con la captura de los sospechosos de trasegar un cargamento de droga cumplió su cometido, pues durante días de búsqueda las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública dieron con la aprehensión de los tres sujetos. Lo que se hace es una labor de seguimiento de acuerdo a donde se localiza la lancha, se establece un perímetro bastante amplio de patrullaje, principalmente con la policía de fronteras y es así como hoy ya en una labor conjunta se logran localizar estos tres individuos que se internan en la montaña luego que la lancha la dejan encallada en este sector o en esta playa. Tras el operativo que efectuaron los oficiales de la Policía de Fronteras, la Fuerza Pública, el Servicio de Vigilancia Aérea, el Servicio Nacional de Guardacostas y la Policía de Control de Drogas, todos de seguridad pública, se decomisó la mercancía, la embarcación y los motores. En tanto, los equipos terrestres de Fronteras y Fuerza Pública dieron con el paradero de los sospechosos, el nacional supuestamente es de apellido Vargas y los extranjeros dijeron ser de apellidos Reyes y Reñasco. Así lo confirmó durante este viernes el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, quien indicó que esto obedece a un trabajo de todas las policías de seguridad pública con las autoridades colombianas. Como ya en algún momento lo hemos dicho, el trabajo interinstitucional, interpolicial es tremendamente útil y beneficioso. Es así como desde ya hace algunos meses establecimos lo que es el COC, que es el Centro de Operaciones Conjuntas, donde hay representantes de todos los cuerpos de policía del Ministerio de Seguridad Pública. Y allí cuando se recibe una alerta, pues se hace el abordaje por tierra, por aire o por mar, de acuerdo a las circunstancias. Y aquí vemos oficiales de todos los cuerpos trabajando y es así como se han logrado obtener estos resultados positivos en las incautaciones de droga. Gracias a esto se dio la intervención de una lancha en el Pacífico Sur Costarricense. La droga venía en 57 pacas que contabilizaron los agentes de la PSD, quienes hicieron las pruebas correspondientes para determinar que se trataba de un cargamento que sumaba 2.703 paquetes de marihuana, de ellos 2.431 paquetes con un peso de medio kilogramo y 272 paquetes de un kilo de marihuana, lo cual sumó una tonelada con 487 kilos y 50 gramos de marihuana. En la droga son 1.480 paquetes de marihuana y 44 paquetes de cocaína, que hay que realizar la labor de pesaje para tener ya claridad cuánto es el peso total. Se da la localización de esta lancha en el sector de Karate, en el Pacífico Sur, donde ya luego de la contabilización se localizan 1.480 paquetes de lo que aparentemente es marihuana y 44 paquetes de cocaína. Este, como les digo, es una labor conjunto donde participan todas las policías. Además, teniendo claro el sector, que es un sector montañoso muy agreste, y luego de la localización se empieza una labor de patrullaje. Así como 44 paquetes con un kilo de cocaína cada uno. ¡Gracias!